Y vamos a conversar con Javier Romero, que es el administrador de la Clínica del Sol, que está en John Cristal con Presidente Ibañez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto de saludar. La mañana es un poco fría. Fría la mañana, sí, pero no tanto. No, no, no. Está. Ya estamos en agosto ya. Empezando a pasar el invierno. Exactamente. Primero, ¿cómo fue la experiencia allá? Porque te ganaste un premio, te ves. Sí, mira, en realidad fue una bonita experiencia compartir con la gente, en realidad las actividades como están, los puestos armados. Y en realidad estábamos con la directora y me dijo, oye, tenemos que participar de esto. No nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí, tenemos que participar de esto. Entonces ella me dijo, no, propongo entregar un premio a la reina. Ya. Se terminó, se hizo la gestión y se entregó el premio de Clínica del Sol, en realidad que consiste en una limpieza con destartraje ultrasonido, más una aplicación de flúor, boca completa. Entonces me dijo la doctora, haz entrega el premio. El blanco, el brillante. Exacto. Dientes hermosos ahí. Que bueno, de manera que la reina sea una reina. Claro, y premial, la reina de la fiesta en realidad. Como en todos los concursos, la reina, como las abejas, hay que cuidarla. Exactamente. Bueno, impresionante la fiesta, harta gente, en la noche, ya en la hora de la noche, ya en el top, no se puede entrar por ninguna parte. Es que en realidad, por los invitados que tenía, o sea, igual es una fiesta que pese a que es local, abarca artistas de buen nombre. Claro, pero hace un par de años fue dada como fiesta nacional, de manera que en cualquier parte ya saben que es una fiesta que tiene prestigio y llevamos nueve años con ella. Claro, y además que las redes hoy en día pueden estar en cualquier parte del mundo viendo la fiesta igual. Claro. Hoy llegamos a 60.000 ya personas alcanzadas con esa fiesta. Buena cantidad de personas. Sí, claro, excelente. Así yo de hecho, bueno, cada año veo que llega más gente y ya después ya no entra más gente al recinto. Se hace chico. Se empieza a llenar totalmente. Correcto. Claro, yo salí a esa hora a las nueve y algo y uno va volviendo. ¡Uy, qué cuesta! Cuesta salir, cuesta estacionar también. Cuesta estacionarse. Yo en una, porque tuve que venir aquí al canal, porque nosotros que estamos haciendo varias cosas, pero hay que venir. Hoy en la vuelta, llegué después de Esperanza, de la vuelta en Colo-Colo, volví por dentro. No había dónde estacionarse. No, era bravo. Así que pronto alguien va saliendo y nos dice, ay, gracias, ese era para mí. En fin. Bueno, ¿cómo está la Clínica del Sol? Mira, la verdad ahora estamos con un proceso que se hace todos los años, hace cinco años, y en realidad tiene que ver con preparar a los postulantes que entran a las Fuerzas Armadas. La Clínica del Sol está comprometida y todos los años se encarga de preparar a estos jóvenes. Y en realidad no ha resultado bien, porque en los cinco años jamás hemos tenido un postulante que haya quedado fuera, por lo menos por la parte dental. Entonces, bueno, para los que no saben, los invito igual a Clínica del Sol, donde en realidad los especialistas que tenemos están todos bien conscientes de los criterios, conocen los prospectos, saben cuáles son los pedidos. Entonces, le van a dar el tratamiento que ellos necesitan para que puedan avanzar en su proceso. Y en realidad esto sigue hasta octubre, parte ahora, y hasta octubre estamos viendo postulantes y todas las mañanas en realidad nos imponen. Tienen a varios en la mañana. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que más solicitan los linarenses ya en estos, cuántos ya, en cuatro años ustedes? Cinco años. Cinco años. Este es el quinto año y estamos celebrándolo. ¡Ájale! Con algunos precios especiales. Tenemos ofertas en lo que es blanqueamiento, algunos tratamientos estéticos que antes no teníamos y ahora, bueno, lo incorporamos igual al portafolio de servicios y en general han dado bastante bien. La estética es importante, la sonrisa, todo eso. Claro, y también, bueno, temas hoy en día ya no solamente de sonrisa, sino que también hay un tema que hacen los dentistas, que son temas faciales. O sea, ahí trabajamos por la doctora Consuelo Hidro y ella hace temas que tienen que ver con aplicación de Botox, ácido hialurónico, terapia de plasma. Ah, ya se va yendo. Claro. Muy en grande. Claro, son cosas bien puntuales en realidad, bien rápidas, pero que igual, bueno, a la gente que ya tiene algunos años le va a permitir estirar algunas zonas ahí. Eliminar. Eliminar, claro. Algunas líneas de expresión. Algunas líneas de expresión. Correcto. Entonces, igual, bueno, la invitación está, el portafolio es bien grande, tenemos varios especialistas y en realidad la posibilidad de hacer todo tipo de tratamiento. Hoy en día los linarenses están bastante familiarizados con la odontología y saben. Claro, es que es una necesidad que va avanzando con los años, digamos, ya sabemos que se puede. Claro, de todas formas. Y que pueda acceder más gente. Sí, y de hecho la idea era esa la de la clínica, o sea, darle odontología a la gente, pero que fuera odontología de calidad y con un precio que fuera justo en realidad. O sea, no necesariamente tengo que acceder a un tratamiento caro para que me den un buen tratamiento. Entonces, ese es el llamado a la gente, que busque la calidad, pero que también no pague de más. Claro. Que pueda incluso tartamudear un poco, pagarla... Claro, o sea, darle facilidad. Apagarla con alguna facilidad, digo. Y esto es para toda la edad. O sea, los niños, adolescentes, jóvenes y personas ya mayores van a encontrar su tratamiento en clínica del sol. O sea, no solamente los sellantes, sino que prótesis, implantes, ortodoncia, todo tipo de servicios. Todo tipo de especialistas tienen ahí. Exacto. Bueno, esto, cuéntenos la dirección, porque la gente dice, sí, pero ¿cómo puedo llegar? Yo en Cristal, no sé, un libro, pienso en algún gran escritor linarense, así como es así, con eso. Exacto. Bueno, yo en Cristal, al principio, nos costaba un poco enseñarle a la gente cómo era la dirección, pero hoy en día igual nos hemos apoyado un poco con el tema de las redes. Ya. Hemos implementado, bueno, en nuestro fanpage el Cómo Llegar. Claro, estamos también en Google, donde uno inscribe clínica del sol y le van a aparecer las indicaciones. Pero para hacerlo práctico, uno entra por Linares, dobla por Chorrillo, llegando hasta Presidente Ibañez. Ya, perfecto. Dobla en Chorrillo, llegó Presidente Ibañez, tomó los semáforos, doblo mano izquierda. Claro. La primera esquina, van a llegar a Clínica del Sol, ahí están los letreros, Clínica del Sol y tiene los colores por fuera. Claro, si va por Presidente Ibañez a su poniente, sigue por Presidente Ibañez, pasa Chorrillo. Sigo por Presidente Ibañez, paso Chorrillo y llego mano izquierda, exacto, llego al tiro a la clínica. La van a ver al tiro, es bien visual. Y ahí es amplio, una calle a años. Sí, hay estacionamiento, es cómodo, hay harta locomoción, pasan... No es como estacionarse acá por el centro, allá donde... No, definitivamente se rompe ese esquema. Claro, ahí llegan y se estacionan. Van a llegar y van a tener su estacionamiento. Ya, Presidente Ibañez, entre Chorrillo y Lequeñepegumo. Y Lequeñepegumo, correcto. No, hay furchas formas de llegar por donde venga. Sí, de hecho, la gente de la locomoción colectiva, los taxis, todos ellos saben, o sea, les dicen Clínica del Sol y los van a llevar a la dirección. Claro, incluso lo llevan, lo sienten y lo ponen. Exactamente. Bueno, interesante, entonces hemos conversado activamente dos temas. Uno, lo que fue la... La fiesta. ¿Te gustó la fiesta? Sí, muy buena la fiesta. ¿Y algún vino navegado por ahí o no? Sí. Está bueno, ¿no? Muy bueno. Porque había uno que era regalado, digamos, pero había también... Sí, también había opciones para comprar. Para comprar. Es que hay que tener cuidado y porque uno se va por lo dulce y... Por el dulcecito. Estaba rico el vino navegado y un montón de agregados ahí. Así que todo perfecto. Claro, y el tema del premio de la reina, ella ahora estamos esperando que tome contacto con nosotros para poder hacer entrega del premio. Igual la vamos a fotografiar con la clínica. Claro. Como corresponde. Como corresponde, como siempre se hace con las reinas. Exactamente. Bueno, Javier, un saludo y un reconocimiento a las especialistas y los especialistas que son varios ahí que están todos los días trabajando para que tengamos una mejor dentadura porque la salud empieza por la boca. Exactamente. Bueno, Raúl, y también bueno comentarles que la clínica tiene horario extendido. Partimos a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Hasta la 1 de la tarde. Ya. Y después nuevamente a las 3 hasta las 8.30. O sea, 20.30 es un horario que la gente que trabaja y sale a las 7 tiene un espacio para ir. Claro, y los sábados también, de las 10 hasta las 2 de la tarde y sábado por medio, que es el primer y tercer sábado de cada mes, también abre la tarde clínica. Para darle también la facilidad a la gente que trabaja lunes a sábado. Entonces, no pueden decir que no hay horario. ¿Horarios? Horarios, hay. Facilidades, cobros, acordes. Sí, hay sistemas Transbank, también recibimos cheques. Trabajamos con algunos convenios también. Bueno, la gente es gendarmería, carabineros, ellos ya tienen convenio con nosotros. Ya. Y una empresa, si quiere hacer un convenio, puede conversarlo con nosotros. Correcto, Municipalidad de Linares también tiene convenio con nosotros. Y son varias empresas ahí que pueden revisar también en el fanpage. Perfecto. Javier Romero, Administrador de la Clínica del Sol, agradezco enormemente esta conversación, haber tenido, incluso el regalo entregado a la reina del... No, muchas gracias igual por invitarnos. Como clínica, igual nos interesa mucho discutir estos temas también en el aire, para que la gente también sepa, bueno, por un lado la clínica y por el otro lado la importancia de la salud bucal. Claro. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Romero.